Los inmigrantes que no son ciudadanos estadounidenses no pueden votar en las elecciones federales. Los que se convierten en ciudadanos naturalizados pueden votar en cualquier elección después de prestar el juramento de lealtad y registrarse para votar. El primer paso hacia la naturalización es obtener un permiso de residencia o green card que confiere la residencia legal permanente. Una persona puede obtener el permiso mediante el patrocinio familiar, el empleo, el programa de refugiados o asilados, entre otros. En la mayoría de los casos, los inmigrantes pueden optar a la naturalización después de haber sido titulares del permiso y haber vivido en Estados Unidos durante cinco años. Esto se reduce a tres años si obtienen la residencia permanente por matrimonio con un ciudadano estadounidense. Los pasos para convertirse en ciudadano incluyen cumplir los requisitos de elegibilidad, presentar una solicitud de naturalización, superar una entrevista, los exámenes de inglés y civismo y prestar juramento de lealtad en una ceremonia de naturalización. En general, hay excepciones y disposiciones especiales para determinados grupos como el personal militar, los cónyuges de ciudadanos estadounidenses destinados en el extranjero y los hijos de ciudadanos estadounidenses. Los cónyuges de ciudadanos destinados en el extranjero debido a su empleo con el gobierno de Estados Unidos, incluido el servicio militar, pueden optar a la naturalización en virtud de una disposición que les permite eludir el requisito de residencia y solicitar la naturalización mientras residen fuera de Estados Unidos. Una vez naturalizados, tienen derecho a votar en todas las elecciones federales, estatales y locales, incluidas las presidenciales. Aquellos que no son ciudadanos, incluidos los titulares del permiso, tienen prohibido votar en las elecciones federales, estatales y en la mayoría de las elecciones locales. Cualquiera que sea descubierto votando ilegalmente, se enfrenta a multas, penas de prisión y expulsión de Estados Unidos.